Nuevos detalles en la oficina del sheriff del condado de Butte, quienes dicen que el piloto que murió en el accidente de ayer en Richville fue Hug Mattingly, de 63 años de edad de chico. El accidente se produjo poco antes de las 2 de la tarde en el aeropuerto de Richville. Mattingly peloteaba una avioneta fumigadora, por lo que los primeros intervinientes tuvieron que ser descontaminados tras exponerse a los materiales de aborto. La FAA llevará a cabo una investigación sobre lo que salió mal. Mattingly era un conocido piloto local que está siendo recordado cariñosamente en línea.